Este programa es grosero e irreal, las voces de los famosos son pobres imitaciones, debido a su contenido les aconsejamos que no lo vean. Este va a ser... este va a ser un vídeo raro, la verdad, este va a ser un vídeo bastante raro. Muchos conoceréis esta película, muchos no. Si no la conocéis ya os digo que cuando acabe el vídeo vais a querer verla. Bueno, como podéis ver en el título del vídeo, vengo a hablar de una de las películas series más icónicas, más reconocidas. Y os voy a explicar por qué ver Troll 2, por qué componerte Troll 2, por qué invertir tu dinero en Troll 2. La tengo obviamente aquí, es una de mis películas favoritas, de forma anulónica. Y pues está dirigida por el gran Claudio Fragaso, ¿no? Quien dirigió también Terminator 2, no Terminator 2 la buena, ¿no? Sino un Terminator 2 fusionado con Alien que hizo ya antes de la original. A ferocious... A ferocious... You bastard! Indestructible. Ruthless Terminator. Y también conocido por Zombie 3 y por películas que no tienen primera parte. Si es que Troll 2 no sigue ninguna continuidad, no hay ningún Troll 1, hay un Troll 1 pero no tiene nada que ver, lo mismo pasa con Terminator, con Zombie 3 y con todo lo que ha hecho Claudio Fragasso. Es un director de culto, porque bueno, Troll 2 cuando salió no fue reconocida ni nada, fue hasta años más tarde que el Oh My God se hizo meme. Seguramente hayáis escuchado este grito más de una vez y pues es que es una joya del cine, serie B y cine normal. Si no sabes absolutamente nada de Troll 2, bueno, la portada ya más o menos sabes un poco, pero si no sabes nada mejor, tú, la película está online obviamente, tú te pones a ver la película, no recibas ningún tipo de información, si no quieres ver este vídeo, salte ahora y ya está y la ves, y ahora vuelves. Si no quieres recibir ningún tipo de información, vete, porque ahora lo voy a comentar. Aviso, este vídeo va a ser, bueno, voy a intentar hacer los mínimos spoilers, pero obviamente va a tener spoilers y te da igual porque es una película que si no recibes spoilers te va a dar un poco igual, ¿no? Porque sigue siendo una maravilla, pero bueno, empezamos con un niño que está en su casa y su abuelo le está contando un cuento sobre Trolls, bueno, de hecho tampoco son Trolls, son duendes, porque de hecho en la traducción, no es la traducción española, es que se llama Nilbog, bueno, eso ya hablaremos adelante. El abuelo le está contando, está ahí en su habitación, tranquilamente, le está contando que los Trolls matan gente, bueno, los duendes matan gente, no sé qué, se la comen porque son veganos, los Trolls también, que no os lo he dicho, son veganos y no comen carne, les da miedo la carne, sí, es su punto débil, la carne. No lo sabías, entonces vegano. Pero bueno, el abuelo le está contando y entra la madre y dice el niño, es que el abuelo me está contando, no, el abuelo está muerto. El abuelo se le aparece, porque sí, al niño, en forma de fantasma y luego más tarde a la hermana, que bueno, la hermana pues es la típica, es muy típica esta familia, está el padre, la madre, la hermana que es más mayor y tiene novio y el niño, que es el protagonista. Bueno, deciden ir a una casa de campo, en un pueblo llamado Nilvog, que bueno, más o menos, incluís, no, no. Bueno, pues están en Nilvog y encuentran la casa, que la familia es un poco así rara, y entran a la casa y está la comida hecha, no, y el abuelo, no sé muy bien cómo contar esto, pero... El abuelo se le aparece al niño por la ventana, le dice, no, no les dejes que coman esa comida, y al niño se le ocurre, pues dice, en vez de decirles, no comáis esta comida, que a lo mejor... No, creo que me mearé en la comida, y se mea en la comida, ¿no? Maravilloso. El hermano, pues, o sea, la hermana le dice al padre que le pegue. Muy fuerte, y el padre, pues, no le pega al final, ojalá, pero no, no le pega porque hubiese sido muy épico verle pegar. También tiene muchísimos fallos de record de esa película, y os invito a que juguéis a buscarlos todos, porque... uff. Bueno, pasamos a la escena donde está el novio de su... bueno, el novio de la hermana, con sus amigos en una autocaravana, y uno de los amigos ve a una chica corriendo, que le están persiguiendo los trolls, ¿no? Y va el amigo, ¿no? Y, pues, dice la chica, eh, no pasa nada, no sé qué, y encuentran a los trolls, y se empieza a vacilar, ¿no? Y los trolls le meten un ramazo aquí, y, pues, se huyen a una casa, un... a un... a una casa que hay por ahí, muy grande, y, pues, se encuentran a la... a la villana de esta película, que es esta mujer, que veis aquí en el póster. Bueno, no sé, muy bien, pero me da igual, es una mujer así que está un poco... pues, no sé, un poco regular. Y, pues, les recibe bien, no sé qué, hola. Bueno, recibe bien, y, pues, bueno, te quedas un poco así, ¿no? Y les da un potingue verde, eh... como sabéis, si veis el canal random, todas las películas cutres tienen potingues verdes, y, pues, al tener potingues verdes, pues, se los comen, sí, una vieja te da potingue verde en una casa que no... que acabas de entrar, y tú te lo bebes, obviamente, ¿no? Y se convierte en árboles. Bueno, se convierte en la chica y luego se convierte en el chico, ¿no? Y ahí es donde da el grito de... O en español, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! O en italiano, ¡oh, mioti! ¡Oh, mioti! Y, pues, la semana ve al abuelo, que le dice... y, bueno, se asusta, obviamente, y le dice que... que todo el pueblo son duendes, ¿no? Y todos los habitantes del pueblo son duendes porque la máxima revelación es que el pueblo se llama Nilbog. Nilbog es Goblin, al revés. Increíble. No podían haber puesto troll. Pero, bueno, lo de troll se le ocurrió después, fue una idea de después, para que atrayese a más gente, pues, porque sí. Pues, entramos ya al clímax de la película, se están enfrentando ahí, los duendes les tienen acorralados a todos. Y el abuelo le dice al niño, eh... Saca tu bocadillo. Y el niño saca su bocadillo, que tiene ahí jamón, y se lo enseña a los duendes y se aleja, ¿no? Y, bueno, creo que ya ves por dónde va, ¿no? El director quería hacer un mensaje vegano, no sé por qué. Y, pues, los duendes son veganos, tienen miedo a la carne, y les derrotan a Silo. Y se vuelven a su casa. Y en su casa, pues, descubre el niño que un duende está en su casa y se ha comido a su familia. Y ahí acaba la película. Bueno, seguramente ahora mismo tengas ganas de verla, o no, o no. A lo mejor tienes ganas de morirte, pero... Bueno, si quieres verla, no sé dónde verla, en YouTube. Si la he encontrado, te dejaré el link en la descripción. Si no, pues, puedes pedirla por Amazon, como hice yo. Aunque, bueno, yo ya la había visto, pero, bueno. Quería tenerla. Los payasos asesinos del espacio exterior. Y seguramente es el próximo vídeo de películas cutres. Entonces, pues, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós. Sonrisas Profiden, Profiden, tu mejor sonrisa. Por cierto, para vuestra información, de cintura para abajo, no llevo nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!